Bienvenidos a Conociéndonos, estamos con dos invitados que la presencia ya es la presentación de ellos. Bienvenidos Sergio Ornos, comunicador y muchas otras cosas más que él nos va a contar. Bienvenidos a Conociéndonos, Sergio. Bueno, muchas gracias Ana por la invitación y es un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación porque nos estamos acercando a una fecha súper importante y digo, ¿todos qué queremos saber cuando llega agosto, cuando se acerca el 24? ¿Qué queremos saber, Sergio? Y bueno, la noche de la nostalgia trae eso, ¿no? Justamente, nostalgia. A pesar de que, bueno, habemos comunicadores que durante todo el año estamos generando esa nostalgia a través de la música. Una nostalgia que por ahí se tergiversa en algunas cosas porque, en definitiva, esta fiesta, esta noche de la nostalgia fue creada para disfrutar de la música de otros tiempos, ¿no? Totalmente, y a veces se remueven otras cosas más allá de lo musical. Claro, a veces, seguro. Y por ahí vale más un encuentro con los amigos y la música queda en segundo plano, que obviamente siempre es lindo encontrarse con los amigos. Totalmente. Pero el origen de esta fiesta que data allá del año 1978, cuando el disc jockey Pablo Lecueder, allá en CX32 Radio Mundo, tenía un programa y decidió hacer una fiesta con música retro. Estamos hablando del año 78. De los años 78. O sea, a ese DJ se le ocurrió decir, vamos a tener un día. ¿Y cómo salió ese día? Y bueno, comenzó a elegir un día en especial donde al otro día no hubiera que trabajar. Y qué mejor que el 24 de agosto, que el 25 es un feriado no laborable. Así que nace el Montevideo. Nace el Montevideo. ¿Y cómo fue propagándose al exterior? Y bueno, después todos los años comenzó, fue una fiesta que comenzó en ese 24 de agosto del año 78. Y después, bueno, siguió durante todos los años y cada vez se fue ampliando más. Pero más que nada por un tema de negocio, por un tema económico. Claro. Los empresarios se empezaron a dar cuenta que era una noche donde se podía recaudar muy bien. Y empezaron las Noches de la Nostalgia por todos lados, hasta que se extendió por todo el país. Dado que, bueno, el nombre de la Noche de la Nostalgia está registrado por Pablo Lecueder. Ah, mirá. Y legalmente no se puede usar. Ya patente. Claro, legalmente no se puede usar. Por eso a veces vemos promociones en la Noche de los Recuerdos, o no se nombra la Noche de la Nostalgia, que está ya patentada por parte de quien la creó que es Pablo Lecueder. ¿Cuáles son las primeras Noches de la Nostalgia o de los recuerdos que tenés en mente acá en nuestra ciudad? ¿En qué momento te parece que empezó a sedimentarse ese concepto de salir ese día? Sí, muchos años después del año 78. Muchos años. Como todo lo que viene al interior, primero se prueba en Montevideo y después viene para el interior. Pero sí, muchísimos años después. Yo te puedo decir que nosotros comenzamos con aquel McKenon en el año 1982, en diciembre del 82. Empezó a rodar una discoteca que hoy por hoy es un ícono de la nostalgia. Claro, McKenon nombraste. ¿Dónde estaba ubicado? McKenon estaba ubicado en la calle 33, número 169. Nuestro eslogan era, porque McKenon siempre está contigo. Ahora hiciste vos acorde también. Claro, era, seguro. Con el jingle. En esa época yo ya estaba vinculado a los medios, a los medios y a la música, que fue donde siempre estuve vinculado de forma muy profunda. En el año 82 arrancamos en aquel McKenon, que se extendió con algunos altibajos, a veces con poca gente. Después comenzó una segunda etapa, pero de forma ininterrumpida hasta el año 1988, que yo presenté mi renuncia. Perdón, fue en el año 1987, en diciembre del 87. O sea que cinco años aproximadamente estuviste ahí. Desde el 82 al 87, sí, cinco años. Intensos, ¿no? Claro. ¿Qué particularidades? A ver, contanos y contale a la teleaudiencia qué particularidades tenía ir a un baile en ese momento, qué tipo de música se escuchaba, cuáles eran los horarios que uno iba. Ah, eso es fundamental. Eso es para hacer hincapié. A ver. Nosotros arrancábamos a las 10 de la noche. A las 9 y media el boliche abría las puertas, ya estaba abarrotado de gente en la puerta. O sea que la previa que se hace ahora, o era antes o era el dentro mismo. Y que las previas de antes se hacían entre las 8 y media de la noche y las 10 de la noche, cuando arrancaba el boliche y se hacía en las pizzerías de la zona. Por ejemplo, en la cervecería que estaba en calle Uruguay Soca, que hoy hay una mueblería, en la cordillera que estaba por calle Artigas. Ahí se hacía la previa. Se tomaba algo, se picaba algo con los amigos y después a las 10 de la noche todo el mundo... Todos al baile. Entre las 10 y las 11 y media más o menos, había música lenta como para ir entrando en ambiente, algunos tomaban algo. ¿Y qué características tenían las personas, la población? ¿Qué franja etaria rondaba? La franja etaria era muy amplia. Había desde burices muy jóvenes que les escapaban a los padres, que hoy me lo cuentan. Claro. Se escapaban de los padres para ir a McKenna, hasta gente mayor que ya peinaba canas, ¿no? Claro. Pero, digamos, la franja social que se manejaba en McKenna era toda gente trabajadora. Toda gente que laburaba durante toda la semana y el fin de semana... Iba juntando y el fin de semana estaba... La gastaban en McKenna. Y bueno, comenzábamos con la música lenta, con otro disc jockey. A las 11 y media más o menos, entraba yo y daba la bienvenida. Pero hasta ese momento... Ay, así no es la bienvenida, Sergio, por favor. Pero te cuento que hasta ese momento nadie ocupaba la pista. Nadie, porque todos se sentaban alrededor. Observando. Se sentaban en la barra, tomaban algo, conversaban entre ellos. Cuando Sergio Hornos daba la bienvenida que... ¿Qué era? Yo le decía muy buenas noches. Y la palabra clave era porque este es el comienzo. Porque este es el comienzo. Y ahí comenzaba el tema que estaba sonando en el momento. Que ya fuera la colegiala, fuera Cindy Lauper con las chicas se quieren divertir, la música de los Mother Talking. Y todos esos temas que estaban de moda en ese momento, era el arranque de la noche. Y ahí todo el mundo... Ahí a la pista. A la pista. Y ahí se llenaba hasta las 6 de la mañana que poníamos... O sea que era más el tiempo que se disfrutaba del baile en sí. Claro, claro. Ahí está. Incluso la noche comenzaba 11 y media hasta las 5 de la mañana era música para bailar y bailar y bailar hasta que te dolieran los pies. A las 5 de la mañana comenzábamos con los media aguas, que son los temas que van lentamente bajando hasta que se llegaba a los lentos. Claro. Hoy por hoy me encuentro con muchos amigos que iban asiduamente al boliche y me dicen, el que no había encontrado pareja hasta las 5 de la mañana... Sí, había que buscar pareja... Después se tenía que ir a la barra a tomar algo porque no agarraba más. O sea, el trabajo empezaba para llegar a los lentos. Claro. Obviamente que era donde estaba la parte más de acercamiento, ¿no? Claro. Pero se disfrutaba la noche. Se disfrutaba. Hoy por hoy... Y a las 2 y media, 3 hoy en día. A las 3 de la mañana comienza la fiesta. Sí, sí, sí. Que a las 6 de la mañana ya se tiene que terminar. Y bueno, justamente a las 6 de la mañana, onda 6 menos cuarto, todavía no existía esta ley que a las 6 se tenía que terminar, pero igual era una norma del boliche. Y creo que de todos los boliches de salto, todos, éramos unos pocos. Estaba el Peñón, estaba Víctor Hugo Solís con Papis y estábamos nosotros, Maqueno. Claro. Pero a las 6 de la mañana se terminaba. Y terminábamos con la canción de Piero, de vez en cuando viene bien dormir, que fue un himno. O sea que ya estaba inaugurado todo ese ciclo. Que muchos de los que están viendo esta nota se deben de acordar el final. Ya sabían. Era la canción automáticamente. La gente se acomodaba y sabía que tenía que retirarse. Cuando empezaba el pom-pom-pom-pom de la canción. Ya se acomodaban, se separaban un poquito más. Ya se iba, por ahí algunos se iban juntos. Y sí, los que tenían suerte. Depende de lo que había pasado esa noche. Pero claro, se disfrutaba mucho de la música. Y hoy por hoy yo también me pongo y me retrotraigo en el tiempo y uno dice, pa, esta música que están pasando, que bailan ahora, el reggaetón. En aquella época también se criticaba la música nuestra. Por parte de quienes habían disfrutado de las milongas, de los tangos, de un Juan D'Arienzo que llegaba a salto, de un Aníbal Troilo. Pero esa gente como que nos criticaba nuestra música y nos decían, yo no sé cómo pueden bailar. Esa música durante toda la noche. Hoy no se está pasando a nosotros. Claro. Estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Y uno dice, pa, ¿cómo pueden bailar los grises? Y claro, pero los tiempos cambian. Y las mentalidades cambian y la sociedad va cambiando. Y la música, por supuesto, que va cambiando. También va cambiando. Sergio, vamos a ir a una pausa y después queremos saber más de la noche de la nostalgia y de tantos recuerdos que tenés para contarnos y para hacernos acordar también de otros momentos. Así que vamos a la pausa y enseguida regresamos. En el acuario tenemos todo para tu mascota. Peceras, ropa, camas, collares, accesorios y mucho más. Visitanos y conoce toda la variedad de productos que tenemos para tu mascota. Contamos con un amplio pet shop con stock permanente de peces y plantas acuáticas naturales. Lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19. Y los sábados de 9 a 12.30 y de 15 a 18. El acuario, Washington Beltrán 144, teléfono 4733-4876. Carpintería Allers presenta su nueva línea de muebles, aberturas, zócalos y tapas juntas laminados en PVC con diseños a tu gusto y a medida. Como siempre, te esperamos en Manuel Oribe 3678 con nuestros muebles en MDF a medida y en madera maciza en línea nacional. Carpintería Allers, Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191 o en nuestra web www.carpinteriaallers.com.uy La Siglo y Voz, siempre juntos. Macro impresos. La Siglo y Voz, siempre juntos. Bienvenidos a Chevrolet Salto. Hoy les voy a presentar una de nuestras unidades 0 kilómetros. En esta oportunidad les presentaremos el Onix LT 1.0. El nuevo Onix LT 1.0 cuenta con un motor 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, caja de 6 velocidades, doble airbag y ABS, sistema de entretenimiento MyLink, aire acondicionado, vidrios eléctricos delanteros, dirección electroasistida, bloqueo y alarma. Bueno, me despido y los esperamos en Avenida Valle y Blandengue con teléfono de contacto 473-355-98. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Continuamos en Conociéndonos con Sergio Hornos que nos está haciendo recordar, nos está haciendo sentir toda esa adrenalina que cuando nos dirigíamos a los boliches sentíamos y cuando llegaba la noche del recuerdo, la noche de la nostalgia también. Bien, Sergio, contanos un poco más, que está súper interesante todo esto, sobre tus noches de la nostalgia, sobre los bailes que íbamos. Mirá, el tema de los bailes es más o menos como ya se los conté, de cómo funcionaba el boliche Maquenos, ¿no? Pero después está la otra parte que era la parte de difundir la música. Que ahí yo empecé en mis primeros pasos con Oscar Amaral, el flaco Amaral, que ahí ustedes van a ver la foto que estamos en la cabina de Maquenos con el flaco Amaral. Ya, obviamente, muchos años atrás. Comenzamos haciendo un programa en Radio Tabaré porque no existían las FM's. En Radio Tabaré que se llamaba Modulando Música. ¿Cuándo empezaron, disculpad, Sergio, las FM's? Bueno, las FM's empezaron, si mal no recuerdo, en el año 1985. Creo que fue la primera FM que fue emisora del lago. Claro. Entonces ahí ustedes promocionaban la música antes. Antes de esto, nosotros promocionábamos la música a través de las AM, y en este caso Radio Tabaré, con Oscar Amaral. Pero es aquí que me conozco, o sea, conocí a un amigo que hasta el día de hoy nos une una intensa amistad, que es el director de este canal, que es Jorge Yaquez. Este, siempre fue un excelente técnico en electrónica. Y él estaba estudiando en Utu en esa época. Entonces, se vendían en el mercado unos micrófonos larguitos que transmitían en frecuencia modulada, o sea, los inalámbricos, los primeros inalámbricos que salieron. Era lo último que estaba en el mercado. Claro. Y se transmitía, o sea, eso transmitía en frecuencia modulada. Era aquí que Jorge Yaquez, siempre haciendo sus inventos en electrónica, con ese micrófono hizo un transmisor de FM. Obviamente, de poco alcance. Claro. Pero precursor para lo que estaban acostumbrados. Y él tenía un Fiat 600, un Fitito 600 que lo tenía impecable, maravilloso, porque, aparte, nosotros corríamos rally de regularidad con Jorge, y bueno, y esa amistad que se fue formando. Entonces, decidimos sacarle el jugo a eso, a esa FM portátil que había hecho. La instaló en la radio del auto, del Fitito, y nos íbamos a la costanera los domingos a transmitir. Y, ¿qué pasa? Había autos que ya tenían radios FM instaladas, porque era lo último que había salido. Entonces, yo grababa los programas en McKennon, grababa los programas, los encasetaba, encasé, sí. Y cuando llegábamos a la costa, poníamos el cassette, y ahí comenzaba a transmitir el programa a través de la FM portátil. Y todo el mundo, cuando veía llegar el Fitito, empezaban a sintonizar la radio. Y nosotros durante toda la tarde del domingo estábamos transmitiendo por FM. Con poco se hace mucho, ¿no? Allí en la costanera norte de nuestra ciudad. O sea que, tengo el orgullo y el honor de decir que con Jorge Yaque tuvimos la primera FM, no era legal, obviamente, pero tuvimos la primera FM de salto. Bueno, felicitaciones, precursores han sido también. Claro, y aparte, ahí se difundía toda esta música, como la que comenzábamos el blog. O sea que ustedes empezaban en AM, todas las semanas ponían la música, hacían como... Eso lo hacíamos con Oscar Amaral. Con Amaral. Y después, yo hacía un programa exclusivo para el domingo, que se difundía en la costanera norte. Pero excelente. O sea que el sábado trabajando toda la noche y el domingo después era la tarde que se iban y difundían la música. Y claro, sí, obvia. Uno, yo ahora no lo voy a mostrar, pero yo tengo el único tatuaje que tengo, es una clave de sol en mi brazo acá, porque en definitiva es... La música la llevas en ti. Es lo que llevo dentro, sí, sin duda. Impresionante. La música es lo que me ha movido mi vida durante todos estos años. Sergio, ¿cuál ha sido tu trayectoria, aparte de todo esto que estás contando, en relación un poco a, acercándonos más en el tiempo, a tus historias en la noche de la nostalgia? Esto de ser DJ, ¿qué tipo de protagonismo ha tenido cronológicamente ese rol? Sí, el DJ en esa época tenía un rol muy importante. O sea, se lo valoraba como, no sé si la estrella, pero se lo valoraba como la figura principal de la noche, que yo creo que era así. El DJ no es solamente el que pasa música o el que hace buenos enganches. Eso lo quiero destacar. El buen DJ es el que hace bailar a la gente. Después los enganches son una jugadita como lo hace el jugador de fútbol, una moña. Es un detalle que es más para satisfacción propia de decir, bueno, hice un buen enganche esa noche, o me salieron muchos buenos enganches, que lo hacíamos obviamente, pero no es la esencia del DJ. El buen DJ es el que hace bailar a la gente y es el que toma la temperatura de la pista. Cuando la gente comienza a irse, hay que tener un ase en la manga para decir, los traigo de nuevo. Por eso el lugar en donde están posicionados, para tener el paneo general, ir monitoreando. Para ir monitoreando la pista. Pero yo creo que ese don, porque es un don el del DJ, es justamente eso, el de saber monitorear la pista y tomar la temperatura de cómo la gente, hasta en la cara, cuando uno pone un tema y la gente lo recibe, hasta en la cara se le ve si el tema gusta o no gusta. Sí, que ya se ponen a cantar, que empiezan a gritar, elevan las manos, los brazos. Seguro. Ese acompañamiento que genera. El DJ es eso, el mantener una pista llena, pero claro, no lo hace cualquiera. Claro. ¿Y cómo ves que eso ha ido evolucionando o cambiando a través del tiempo? Actualmente, ¿cuál es tu perspectiva en relación a ese rol de DJ? Bueno, lo que pasa es que la música ha cambiado, pero la esencia del DJ, aunque la música cambien, tiene que ser la misma, el de mantener una pista llena. Hoy por hoy, la tecnología nos permite, la tecnología nos permite, por ejemplo, hacer enganches que en aquella época nos era muy difícil. Con el vinilo, antiguamente. Con el vinilo y a veces, cuando en los comienzos, las bandejas que nosotros usábamos no tenían el pitch. El pitch es cuando uno le regula la velocidad para que el compás de la bandeja que está en el aire se coincida con la bandeja que uno va a enganchar, digamos, a poner en el aire. Entonces, a través del pitch, uno le bajaba o le subía la velocidad a las revoluciones del disco para que los compases fueran... Compatibles, sí. Hoy por hoy, eso se hace... La computadora. Con una laptop y se pone el virtual DJ con el que he trabajado. Y que trabajo cada noche de la nostalgia. Pero bueno, obviamente que la cosa es mucho más fácil. Pero no está ahí y sigo sosteniendo. Está en poner buena música para que la gente baile. En tu criterio, ¿cuáles serían los tips musicales más sonados que van a estar ahora esta noche de la nostalgia? Y bueno, los de siempre, ¿no? Los de siempre. Esa música que no ha parado de sonar nunca y que por suerte tengo la dicha de estar todos los días en la radio con ella y mostrándole a la gente que era lo que se pasaba. Pero toda la música de los 80, de los 70, depende de quien la escucha, cómo haya vivido esa época. Gente que escucha música de los moros, de los náufragos, de los iracundos y que se le eriza la piel y gente que escucha, por ejemplo, como hablábamos hoy, Mother Talking, Cyndi Loppers y toda esa música de los 80. Después nos venimos más a los 90 con la Bougie y toda esa música que sonó en la época de Oasis que comentábamos. Pero yo creo que los temas son todos, los de la nostalgia son todos recuerdos que nos traen algún momento de nuestra vida a nuestra mente. Hoy decíamos que esto de la noche de la nostalgia no era solamente el prepararse para esa noche sino que ya hay como en el mes de la nostalgia en la radio ya viene sonando toda la música acorde. ¿En qué lugares ahora te estás manejando profesionalmente y si estás también en esta previa tú? Sí, sí. O sea, profesionalmente estoy en siglo XXI todos los días de 19 a 21 horas con toda esta música. Perfecto. Con el que se llama Te Acordás y este 24 de agosto vamos a estar en forma exclusiva porque todos los años tenemos tres tocamos en tres lugares diferentes o cuatro pero este año en forma exclusiva en el Complejo Roma allí en Avenida Concordia de Perú donde bueno vamos a estar durante toda la noche ofreciendo la música conduciendo y animando y recordando algunos viejos tiempos y obviamente la música. bárbaro es importante también saber porque hay adeptos a cada DJ entonces que vos recuerdes en qué lugar vas a estar ahora esta noche de la nostalgia ayuda a los adeptos a ti a que puedan ir a esos espacios y que de alguna manera recuerden todos esos bailes todas esas fiestas que eran muy importantes para de alguna manera enfocarnos en esos fines de semana de las salidas la idea la idea es esa ahora capaz que uno no sale tanto o tan seguido pero la noche de la nostalgia convoca y hace que recordemos por eso la idea de Pablo Lecueder fue realmente brillante porque en definitiva es una vez al año que todo el mundo sale a recordar esos temas que se ha tergiversado como te digo porque por allí no se le da la importancia que tiene esta noche de la nostalgia que es justamente recordar a través de la música viejos tiempos y bueno y en eso estamos los disc jockeys los que trabajamos alguna vez en esto y que todavía por suerte seguimos en carrera totalmente Sergio muchísimas gracias por tu presencia aquí esperemos que todos disfrutemos a la manera que nos guste más esta noche de la nostalgia esta noche de los recuerdos y bueno estaremos de alguna manera tal vez porque sé que tenés un montón de trayectoria en otros ámbitos invitándote en algún otro momento porque hay un montón de anécdotas y de cosas interesantes que tenés de tu historia de trabajo para poder contarlos y contarles a todos los televidentes así que vamos a ir cerrando aquí esta tanda vamos ya luego al otro invitado muchísimas gracias por haber compartido gracias a ti Ana Claudia y para mí fue un gusto enorme el poder transmitir todos estos conocimientos que uno ha adquirido durante tantos años en esto tan lindo que es la música bueno muchas gracias vamos a la tanda y volvemos con el otro invitado los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés Asisper Macro Impresos Cartelería Comercial Ploteo Vehicular Banners para 15 años Eventos y Cumpleaños Letras Corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473 39 827 Macro Impresos En el acuario tenemos todo para tu mascota peceras ropa camas collares accesorios y mucho más visitanos y conoce toda la variedad de productos que tenemos para tu mascota contamos con un amplio pet shop con stock permanente de peces y plantas acuáticas naturales Lunes a viernes de 9 a 12 30 y de 15 a 19 y los sábados de 9 a 12 30 y de 15 a 18 El acuario Washington Beltrán 144 teléfono 4733 4876 Bienvenidos a Cherubresalto hoy le voy a presentar una de nuestras unidades cero kilómetros En esta oportunidad le presentaremos el Onix LT 1.0 El nuevo Onix LT 1.0 cuenta con un motor 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos caja de 6 velocidades doble airbag y ABS sistema de entretenimiento MyLink aire acondicionado vidrios eléctricos delanteros dirección electro asistida bloqueo y alarma Bueno me despido los esperamos en avenida Valle Blandengue con teléfono de contacto 473 355 98 Bia TIO Carpintería Allers presenta su nueva línea de muebles, aberturas, zócalos y tapas juntas laminados en PVC con diseños a tu gusto y a medida. Como siempre, te esperamos en Manuel Oribe 3678 con nuestros muebles en MDF a medida y en madera maciza en línea nacional. Continuamos en Conociéndonos con otro excelente invitado, como me gusta decir, un invitado de lujo, el comunicador Miguel Teixeira. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Claudia? Un gusto realmente por esta invitación y estar en tu programa, que sé que tienes mucha teleaudiencia. Ay, bueno, muchas gracias Miguel. Me gustaría que puedas contarle a la teleaudiencia cuál ha sido tu trayectoria en los medios de comunicación en nuestra ciudad. ¿Cómo ha comenzado? Bueno, mirá, hace muchos años ya, yo vivía con una familia en una zona de chacras, productores, y siempre soñaba con eso de, escuchándola a Sergio, por ejemplo, los domingos en Radio Tabaré, que tenía un programa así, como él lo anunció, Modulando Música, me encantaba, y siempre soñaba con eso de la radio, pero no había posibilidad, digo, para alguien que saliera de la chacra y llegara a la radio de la ciudad era muy difícil. Y por allá, en aquellos años, sale una publicidad de que iba a hacer, Sergio iba a dar un curso de Diyoke, Diyoke Profesional. Y vos dijiste, qué lindo es mi oportunidad. No era mi idea hacer Diyoke, para nada, pero entre los puntos que iban a tratar era locución, y eso me interesaba. Y entonces, como que, eso me animó, hablé con mi padre, era todo un trabajo convencerlo, digo. Sí, porque en el imaginario, tal vez, eso no era una de las líneas que ellos querían que vos hicieras. No era lo mío, en realidad, pero bueno, me gustaba, era una pasión, y tuve la posibilidad de llegar, inscribirme, hacer el curso, y conocer a estos dos profesionales, que son excelentes, como Sergio, y también Oscar Amaral, que fue mi profesor de locución, que tengo mucho para agradecer, porque aprendí mucho, gracias a él. ¿En qué momento estamos hablando histórico que se dictaron esos cursos aproximadamente? Y estamos hablando de que fueron allá por los 80, 88, 87, 88. Yo en el 90 tuve la oportunidad ya de ingresar a un medio de comunicación con mi carpetita, andaba golpeando puerta por puerta, pero claro, había que tener experiencia. Claro. No importaba tener un diploma o un certificado en aquel momento, era la experiencia. Y conocer a alguien en radio que te diera una mano para poder ingresar. ¿Y quién te abrió la puerta, Miguel, primeramente? Néstor Echeverría. En aquel momento un locutor de Radio Cultural, hacía la quiniela, me acuerdo, y hacía un programa tropical. Yo iba todas las tardecitas a la casa a golpearle que quería entrar, quería entrar, quería entrar. Y un día se ve que por cansancio me dijo, yo te voy a llevar a la radio. Y me presentó a Rodríguez Cristaldo, que tenía la revista Hablada en aquel momento. Recuerdo la revista Hablada, la escuchaba en mi casa, sí. Ahí está. Y fue mi primer ingreso en radio en vivo, ¿no? ¿Y cómo estabas? ¿Cómo era tu adrenalina? ¿Estabas emocionado y a su vez con miedo? ¿Cuáles eran los temores que más que nada aparecían? Mucha emoción, mucha emoción y nerviosismo. Recuerdo que vine, del día que debutaba, me vine el día anterior, tenía una hermana que estaba viviendo acá en la ciudad. Me quedé en la casa de ella, toda la noche no pude dormir. Y al otro día, yo te iba a preparar un té de tilo y fui calmado. Y así fue mi comienzo. No era fácil, había que hacer mandados, había que preparar el café. Ese fue mi primer trabajo en la radio. Después, quedaba un ratito y... De a poquito ibas introduciéndote. Ahí está, y fui ingresando al mundo. Pero fue muy bueno el comienzo. Y creo que la mayoría de los profesionales han ingresado por radio cultural. En aquel momento era radio cultural, estaba emisora del éxodo, ya estaba del éxodo. ¿Seguía en calle La Valleja? En calle La Valleja. Realmente fue espectacular encontrarme con aquello, una consola viejísima, de muchos años. ¿Y cómo tenías estrategias para manejarla? ¿O era más amateur, te iban enseñando y vos ahí tratabas de ir tocando y viendo por ensayo de error? Claro, claro. Estaba preparado en el tema de dicción, pero después de contenido no. Y uno va aprendiendo los tiempos de la radio también. Eso lo aprenden realmente los profesionales que ya están. Ahí conocí, por ejemplo, a Hugo Eduardo Falcón, un gran informativista. Bueno, Néstor Echeverría, Rodríguez Cristaldo, el padre Martín Ponce de León, que en aquel momento también hacía radio. De todo, fui aprendiendo. Pero lo que ellos me transmitían, más que nada, que en estos ambientes había que ser buena persona. Que si una buena persona iba a tener la oportunidad de crecer, más cuando uno es nuevo en el ambiente. Y ahí te fuiste dando a conocer. Ahí está. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? Estuve como tres años ahí en la revista Hablada. Después nació mi hija, allá por Florencia. Fue por los 94. Y claro, quería crecer. Había que formar una familia. Claro, desde lo económico a veces cuesta un poquito más en los medios generar un sustento. En aquel momento teníamos que vender publicidad y tal, eran dos o tres avisos y era tu sueldo. Hacía el programa de mañana y en la tarde me iba a la chacra, a trabajar en la chacra. Todos los días iba y venía en bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando, Miguel? Estamos hablando de 10, 12 kilómetros, la zona de Nuevas Perias. Sí, sí, todos los días de la mañana. Un sacrificado. En bicicleta, sí, pero esa pasión de la radio a mí realmente... Hacían de que no importara esos 10 kilómetros. Aunque no ganara dinero, igual me quería hacer el camino. Te daba la satisfacción de poder hacer algo que te gustaba. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ingresar a Radio Arapey. Hacía tres meses que estaba al aire en su segunda reapertura. Y bueno, ingresamos como tribuneros. Había un programa cómico en la mañana que estaba, no sé si recordás, Julio Vivian. Era un locutor de Colonia, espectacular, era todo el chiste. Era un programa como de Tinelli. Claro, ¿y qué quiere decir tribunero? Y estábamos detrás, en una esquina, y festejábamos los chistes, y aplaudíamos. Y bueno, le dábamos el pie para que él continuara con el chiste. Eso es lo que hacíamos. Y después, al mediodía, me tocaba hacer un informativo. Ahí empecé como informativista. En aquel momento te daban un diario y te hacían leer. Dicen, bueno, si lee bien, bueno, vamos al informativo. Y ahí empezamos. Hacíamos tres informativos después que anduve bien, que me probaron. Hacía en la mañana, al mediodía y también en la noche. Bárbaro. O sea que ahí empezaste a crecer en el ámbito radial. En el ámbito radial. Y te diste a conocer también. Sí, por supuesto. Ahí sí, Arapey, fue un momento muy importante en mi carrera como locutor, como informativista, y también como relator. Porque hasta ese momento no me pensaba, no me veía relatando un partido de fútbol. Porque aparte son roles diferentes. Claro, claro. Es lo que hace al ser informativista, que tiene ciertas pausas, pero el relator que tiene que, en el momento, estar diciendo una y otra cosa y observando y relatando. Y hay momentos que te quedas en blanco. Pero claro, tenés que dar mucha letra ahí. Te quedas en blanco. Y eso lo ensayabas. ¿Cómo hacías en ese momento? Bueno, en el comienzo surge la posibilidad de una vacante, se va un relator. Y bueno, ahí estaba mi hija que nació prematura. Había que comprarle el suplemento ese que había que darle de alimento. Y claro, era muy poco lo que ganamos. Y preguntaron en la radio quién se anima a relatar o quién es relator. Y yo dije, yo soy relator. Pero no, en realidad no. Me animé, me enseñaron, me dieron una mano. Y salí al campo. O sea que una enseñanza que estás dando es que hay que ser buena persona, hay que animarse, hay que luchar por los sueños. Es cierto, es verdad. Eso sí. Nunca desvanecer. Siempre hay que tener una hoja de ruta y un objetivo, porque si no, no avanzar. Y después animarte, sí, animarte. Era toda una experiencia nueva para mí. Pero bueno. Y bueno, logramos avanzar. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste aproximadamente en Arapey? En Arapey, no recuerdo bien, pero fueron dos o tres años. Bárbaro. Ya estábamos como informativistas con un gran amigo que era Víctor Couto, que está en Flores ahora. Estaba estudiando acá y trabajaba conmigo. Hacíamos la dupla de Arapey. Y nos hablan de que posiblemente se iba a abrir una nueva radio AM. Estábamos hablando de Radio Libertadores, que hoy es una de las líderes en temas informativos. Y bueno, nos hablan a los dos para ver si podíamos integrar el equipo de noticias. Y sí, dijimos que sí, queríamos avanzar. Era una oportunidad. Era una oportunidad de empezar en una radio. Y fue así. Se demoró después la apertura de la radio. Y como Tabaré y Libertadores era del mismo grupo, nos llevaron a Tabaré y empezamos a hacer un informativo ahí. Y bueno, demoró que creo un año Libertadores. Y fuimos las primeras voces que le dimos la bienvenida a la audiencia, a la 1020 AM. Realmente allí conocí un hombre de radio, que es el propietario excelente, que es el papá de los propietarios de hoy. Inocencio y ya, como que ya no está. Pero es una excelente persona. Aprendimos mucho. Un gran profesional. Fue informativista, inclusive de acá de Canal 8, en épocas de antaño. Locutor de Tabaré también. Con buena trayectoria en los medios. Trabajó en Radio Colonia. Conoció a Víctor Hugo Morales, dice, cuando trabajó en Radio Colonia. Y bueno, de él aprendí mucho. Mucho, más que nada sobre el tema informativo. Claro, te fuiste haciendo la experiencia también. Claro, claro, claro. Eso es importante. Tener un referente es importantísimo. Y ahí me volví a encontrar también con Amaral, que fue un poco el que nos conectó. Había sido profesor nuestro en un instituto ahí con Sergio Hornos. Y se ve que le comentó a Díaz, como estos muchachos andan bien. Andan lindos, vamos a ver si los probamos. O por lo menos son nuevos y lo podés ir puliendo al estilo que vaya a tener en la radio. ¿Hay algún cuidado que realicen ustedes, Miguel, con el tema de la voz? Porque si son muchas horas, varios días de la semana que se está trabajando con ella. Tal vez hay alguna recomendación. Algunos truquitos. Lo más importante es no agarrar frío, ¿no? Siempre tener una bufanda en época de frío, eso es principal. Y después sí, la miel, limón, cosas que te ayudan a... ¿Has utilizado esas recetas? Sí, 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 cómo no. Al comienzo más que nada, ¿no? Cuando uno... Después como que uno se va dejando, ¿no? Hay ejercicios también, pero digo, uno como que eso después lo va dejando. Después que están los medios, es importantísimo. Claro, porque ya lo practicás mismo al estar en el medio. Es importantísimo mantener, después tuvimos la oportunidad para parar el relato, fue una fonodióloga, porque sentía que terminaba el partido y terminaba cansado y con la garganta también irritada. Claro, para hacer algunos ejercicios fonodológicos y trabajar bien, manejar mejor. Ahí está. Miguel, vamos a seguir porque está súper interesante toda la historia de lo que es llegar al medio de comunicación y de tu historia de vida también que va asociada muy directamente con el rol que tenés. Vamos a ir a una pausa y después continuamos si nos contás. Vamos a la pausa entonces. Carpintería Allers presenta su nueva línea de muebles, aberturas, zócalos y tapas juntas laminados en PVC con diseños a tu gusto y a medida. Como siempre, te esperamos en Manuel Oribe 3678 con nuestros muebles en MDF a medida y en madera maciza en línea nacional. Carpintería Allers, Manuel Oribe 3678, teléfono 473-77-191 o en nuestra web www.carpinteriaallers.com.uy Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca, porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Macro impresos, cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas, macro impresos, Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro impresos. Asisper. Black philly absteเถ. Class room Red Interest Las Vegas o novas alcala, que enhorabuja. Asisper a mires, a mires, a mires que es contigo, Asisper a mires, a mires y insulto, es cuestión de зачunt blackanta, May Ires de soloæa coleta, en cuenta de Sun��, Esto no es tan bueno. Paso 6º está en priorities. Las Vegas, loveas y listeza de France, Oh, entonces, là la última manera. La Siglo y Vos Siempre Juntos Bienvenidos a Chevrolet Salto, hoy les voy a presentar una de nuestras unidades cero kilómetros. En esta oportunidad les presentaremos el Onyx LT 1.0. El nuevo Onyx LT 1.0 cuenta con un motor 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, caja de 6 velocidades, doble airbag y ABS, sistema de entretenimiento MyLink, aire acondicionado, vidrios eléctricos delanteros, dirección electro asistida, bloqueo y alarma. Bueno, me despido y los esperamos en Avenida Valle y Blandengue con teléfono de contacto 473-355-98. En el acuario tenemos todo para tu mascota, peceras, ropa, camas, collares, accesorios y mucho más. Visítanos y conoce toda la variedad de productos que tenemos para tu mascota. Contamos con un amplio pet shop con stock permanente de peces y plantas acuáticas naturales. Lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y los sábados de 9 a 12.30 y de 15 a 18. El acuario, Washington Beltrán 144, teléfono 4733-4876. Continuamos en conociéndonos con el comunicador Miguel Teixeira, que nos está contando su trayectoria, nos está contando cómo ha sido llegar hasta el lugar que estás ahora. Miguel, contanos un poco más de toda tu experiencia de trabajo. No, quería comentarte algo que quedó pendiente. También después fui maestro de ceremonia, presentando actos oficiales. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaste hasta ese lugar? Trabajando en Radio Libertadores. En algún momento estaba el escribano Dardo Malaquina, cuando era intendente. Tenía mucha afinidad, era secretario de prensa de su agrupación, el director de la radio, el dueño. Entonces, como que las voces salían de Libertadores y Tabarera en aquel momento. Fernando Viera era el locutor oficial del escribano Malaquina, pero cuando él no podía, siempre iba uno de los informativistas y bueno, ahí ingresé. Ahí empezaste a ser maestro de ceremonia. Fui maestro de Malaquina, de Sanguinetti, que estuvo en estos días acá en la ciudad de Salto. Fui locutor comercial también de dos relatores de básquetbol que fueron intendentes. Ramón Fontisiella, un gran relator, un gran profesional y también un amigo, hoy senador de la República, Germán Coutinho. Los dos fueron relatores de básquetbol. Estaban en los medios y ahí fue el conocerse. Sí, sí, son gente de medios y los dos fueron intendentes municipales. Bueno, qué importante también los roles que has estado y el lugar que te han colocado. Porque habla bien de ti también, porque la trayectoria te la vas haciendo tú. Va de la mano siempre, siempre digo, tener capacidad profesional o ganas de aprender, pero también digo, comportarse bien en la vida. Totalmente. Las puertas están abiertas. Y bueno, después en el 2002, que fue un tiempo difícil, ahí yo tenía... La crisis, estábamos en la época de la crisis en general. La crisis, Brasil, Argentina, fue todo regional y Uruguay, bueno, no estaba exento de eso. Y allí terminó mi dependencia laboral con la radio. Con lágrimas, hasta hoy recuerdo a Inocencio y ya como con lágrimas en los ojos decirme que no podía pagarme más y que, bueno, iba a quedar alguna gente sin trabajo. Y bueno, y ahí salimos, digo, ¿y qué va a ser? Pero él se comportó muy bien conmigo. Sí, fue el contexto social que generó eso. Lo comprendimos porque realmente fue una gran persona. Y bueno, ahí salimos... Había que buscar otras perspectivas. A ganarnos la vida. Trabajé en una cuadrilla cortando pasto en Salto Grande. Después tuve la oportunidad de ingresar a la función pública y ahí como que cambió mi vida. Otro sostenimiento es de lo económico. Por supuesto, sí, sí. Mucho firme. Y bueno, ahí pude seguir adelante. Y la radio siempre con intermitencia, comprando espacio, teniendo algún equipo deportivo, haciendo algún programa. Pero siempre tuve esa relación indirecta con la radio. O sea que nunca te desprendiste del todo. Nunca, nunca. Siempre hubo momentos donde vos generabas algún programa, tenías tu espacio para poder hablar. Sí, tuve un equipo deportivo, todo deportes, un gran equipo y un gran equipo humano. En esto del deporte, Miguel, ¿cómo llegaste? ¿Era algo que ya te gustaba o las circunstancias te fueron llevando a trabajar en Isabel? Las circunstancias. Gracias, como te decía, en Radio Arapé fue mi primer relato por un tema de necesidad. Y después el apoyo de todos los compañeros. Digo, que te dan una mano y uno va aprendiendo en el tema relato. Pero de las cosas que más me gustan, si me decís algo en radio, es el informativo. El informativo. El informativo es lo que me encanta presentar. Vos te ves con ese perfil más que nada. Con ese perfil. Con ese perfil. Y como maestro de ceremonia en la parte oficial. Eso es lo que más me va, me gusta. Lo demás lo haces con gusto también. Lo hago con gusto también. Pero en esas áreas te desempeñas con más soltura. Porque lo que nos gusta hace que nos desempeñemos más sueltos. Y ¿cuál ha sido actualmente en este último periodo los espacios de inserción laboral tuyo en el ámbito de la comunicación? En el ámbito de la comunicación, bueno, teníamos un equipo deportivo. Hace tres años dejamos por el tema más que nada de respaldo económico. Que mantener un equipo deportivo es mucha gente. No todos pueden conseguirse su aviso y eso hay que pagarlo. Y aparte también pagar el espacio en radio. Se nos fue muy difícil mantener. Y después sí, ingresé ahora y estoy con un compañero en Radio 1410, en Radio Turística. Apoyándolo como relator, algunas veces como locutor comercial. Pero estoy participando. Y pensando ya en un proyecto que estamos elaborando con un amigo, el doctor Sanguinet. El doctor Gabriel Sanguinet. Un magazine en Radio Turística. Así que esto es lo que se viene. Nos está dando primicias. Haciendo extensivo una invitación para que estés en nuestro programa. Pero por supuesto que estaré. Y puede ser en la jornada inaugural. Ay, qué lindo. Bueno, entonces ya está todo planeado. Ya está todo. Ahora en septiembre saldrá. Ayer salió la promo en la radio, en la tanda de la radio. Fresquito, fresquito está el tema. Ay, pero qué bueno. ¿Y de qué se trata el magazine? A ver, contanos. ¿Qué quiere decir eso? Es un programa ómnibus, una radio revista. De todo. Información de todo tipo. Hablar de salud, hablar de política, de economía, yo qué sé, vida saludable. Te permite tener un amplio espectro, digo, de temas a tratar. Bien. ¿Y ya tienen los días o el día que se va? Sí, va a ser de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Perfecto. En radio turística, F1410, el Expreso 1410. Bárbaro. Bárbaro. Y ahí vamos a tener también un poco de música al recuerdo. El espacio de los inolvidables. Es un proyecto que siempre tuve en mente. O sea que varios bloques va a haber. Seguro ahí está. Y vamos a tener un compacto de noticias. En el mismo programa vamos a tener... Noticias departamentales, nacionales, internacionales, de todo tipo. Panorama 30 Minutos se va a llamar en el mismo programa. Claro, son dos horas. O sea que en esas dos horas va a haber información bastante variada. La verdad que es un proyecto que, bueno, mi señora se enteró medio ya cuando teníamos todo armado. Estaba fraguando eso y después dijiste, mira Adriana, tenemos esto. Porque claro, uno ya tiene sus ritmos y la familia también uno tiene que dedicarle tiempo. Estamos en otra actividad también que es la política. Y claro, todo eso también se da todo el día. Claro, y sube tiempo totalmente. Y tener un programa de lunes a viernes. Ay, pero qué lindo, Miguel. Obviamente que voy a ir. Por supuesto. Voy a estar por allá. Ya está hecha la invitación. Que tengas un tiempito para el lunes 3. Claro que sí, me encanta. Yo empecé en los medios radiales con invitaciones en algún otro medio televisivo. Y bueno, ahora estoy acá con el programa. Impresionante. Miguel, vamos a ir cerrando el programa de la semana. Agradecerte el haber compartido en Conociéndonos y en brindar no solamente información, sino que también reflexiones en relación a qué tenemos que hacer en la vida cuando tenemos un objetivo y cuando queremos algo. Así que bueno, nuevamente, extensiva las gracias. Vamos a estar obviamente escuchando, yendo, participando y promocionando el programa de ustedes. Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Y bueno, agradecerte a ti por la invitación y también a todos los compañeros que tenés acá en el canal que son excelentes. Excelente, los chiquilines, la verdad que sí. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el programa de la semana de Conociéndonos. Hasta la próxima semana.